Hola a todos, hoy me gustaría compartir con vosotros el desempaquetado de este Android TV Box que acabo de recibir de la tienda Pandawill.com. En concreto se trata del modelo M8, es un TV Box bastante compacto que cuenta con la versión 4.4.2 de Android en su interior. Además tiene unas características muy interesantes, ya que cuenta con un procesador de 4 núcleos ARM Cortex-A9 a 2 GHz, además una GPU Mali 450 de 8 núcleos y memoria RAM de 2 GB. Además tiene una memoria interna de 8 GB. Así que voy a proceder con apertura y os voy a mostrar lo que nos encontramos dentro de este paquete. Vemos que incluye un cable HDMI, luego incluye un cargador de corriente, en este caso viene con el adaptador americano, por lo que tanto me haría falta coger un adaptador. Y luego también incluye un pequeño manual de instrucciones en el que detalla el funcionamiento y la puesta en marcha del Android TV. Y luego vemos que también incluye un mando a distancia con el que podremos navegar a través de los diferentes menús sin la necesidad de un teclado externo. Y luego pues aquí ya tenemos el reproductor en sí. La verdad es que la primera impresión es bastante buena, es un reproductor bastante compacto, es pequeño. Igual aquí no se puede apreciar, pero luego haré una comparativa con un móvil para que os hagáis una idea del tamaño. Aquí en la parte frontal vemos que tiene un botón, bueno no es un botón, es una parte de iluminación que nos va a indicar seguramente si está encendido o en stand-by. Luego aquí en el lateral vemos que tiene una ranura para la tarjeta SD y en la parte trasera vemos que tiene dos entradas USB 2.0. Luego tiene aquí la entrada HDMI, también un puerto de red, luego una salida AV, un puerto de audio digital y luego pues aquí tenemos también para la conexión de la alimentación y corriente. Llama la atención que no incluye pues ningún botón de encendido o apagado. Así que supongo que será simplemente conectarlo y dejarlo pues siempre conectado a la televisión en modo stand-by. Así que ahora voy a proceder con la conexión a una pantalla externa y podremos ver cómo funciona y además pues como son los menús que incluye este aparato de televisión Android. Bueno pues ya conectado el Android TV a mi monitor pero antes de nada quisiera aclarar que tal y como viene de fábrica este Android TV pues me ha dado bastantes problemas ya que algunas aplicaciones forzaba el cierre y a veces se quedaba congelado. Pero he podido solucionar todos estos problemas con la última actualización de firmware y en el blog de androiforia.com pues podréis encontrar las instrucciones para realizar esta actualización y además podréis encontrar una ROM modificada que va bastante bien que es la que tengo actualmente instalada ya que es bastante más ligera y tiene ciertas optimizaciones que la hacen pues más óptima la verdad. Así que bueno vamos a hacer un pequeño recorrido sobre este Android TV M8. Como os enseñé en el desempaquetado pues incluye un mando a distancia con el que bueno pues podremos movernos sobre los diferentes menús. Este que veis es el que viene de serie desafortunadamente sólo viene en inglés o en chino pero como os mostraré más adelante es posible instalar cualquier lanzador incluido por ejemplo el Nova Launcher que es el que utilizo el cual podréis poner en español sin ningún problema y le dará pues otro aspecto diferente. Entonces haciendo un pequeño vistazo podemos ver que están aquí los principales apartados por ejemplo la primera sería online video y aquí pues en esta carpeta pues podemos ver por ejemplo la aplicación de YouTube y luego podremos ir añadiendo más según nuestro gusto. luego mis recomendados pues lo mismo podemos ir almacenando nuestros favoritos luego en mi aplicaciones pues básicamente tenemos todas las que vamos instalando y en música pues lo mismo tenemos el productor de música y por ejemplo pues también tengo el Spotify que voy a instalar próximamente. Luego tiene un navegador de archivos local y luego aquí pues también tenemos otra especie de accesos directos en los que podremos ir añadiendo. Luego si nos vamos a la sección de ajustes pues podemos ver que nos da la opción de configurar nuestro conexión a internet mediante wifi o mediante cable. Luego en la pantalla de display pues nos da las diferentes opciones como por ejemplo si queremos que nos autodetecte el conector HDMI, si queremos ocultar la barra de estado y luego pues también el salva pantallas cuando lo queremos activar. Luego ya si nos vamos a avanzado podemos ver las opciones de Miracast, luego también la opción de control remoto. Esto es bastante interesante porque si activamos esta opción y luego en nuestro terminal instalamos una aplicación de la cual pues os dejaré referencia también en la descripción del vídeo y en el blog de androideforia.com y podéis controlar el Android TV pues a través de vuestro móvil. Yo por ejemplo ya lo tengo sincronizado. Pues podéis ver que se puede controlar aunque como estáis comprobando la verdad no es muy fiable. Hay cierto retardo a la hora de pulsar la tecla aquí y verlo en pantalla. Así que bueno, no es algo muy recomendable pero bueno, es una alternativa en el caso de que algún día pues no encontréis el control remoto o simplemente queráis utilizar vuestro móvil como método de introducción de datos. Por ejemplo aquí pues da la opción de simular un teclado que es bastante útil a la hora de introducir datos pues directamente en pantalla. Pero bueno, dejándolo como anécdota, seguimos con el recorrido. Luego aquí en la última pestaña, en otros, pues nos podemos fijar que aparece como modelo en Nexus 10. Esto seguramente se extrañará pero se debe a que estoy utilizando una ROM modificada que hace creer al sistema que es un Nexus 10. Y esto pues me dará algunas ventajas, por ejemplo en la Play Store ya que pues me permitirá tener acceso a mayor número de aplicaciones que de otra forma pues estarían restringidas. Y luego pues vemos que también aparece aquí una opción de actualización. Podemos buscar una actualización online o bien introducir la actualización en la tarjeta de memoria y actualizarla directamente desde aquí. Luego también pues nos da la opción de hacer una copia de seguridad de nuestro dispositivo y luego restaurarla en el caso de que ya hayamos hecho una previamente. Luego, como os había comentado, es posible instalar cualquier otro launcher que os sea pues más familiar o incluso que sea más fluido porque este la verdad va un poco como a saltos de vez en cuando. Entonces para ello simplemente tenemos que ir a ajustes y aquí pues nos da la opción de ir a más ajustes. Y aquí pues ya vemos el menú familiar que podemos encontrar en cualquier Android y aquí simplemente con que vayamos a inicio. Si hemos instalado previamente cualquier otro lanzador de la Play Store, pues en esta lista nos aparecerá disponible. Entonces yo en este caso simplemente lo selecciono. Y ahora simplemente al dar al botón de Home ya vemos que nos aparece pues un lanzador más familiar que es mucho más limpio y la verdad es que va bastante más fluido. Vamos a movernos ahora a la parte más técnica y anteriormente ya había ejecutado el test Antutu y aquí podemos ver que la puntuación que ofrece está en la barrera de los 24.000 puntos que está bastante bien. Como comenté anteriormente, bueno, el Antutu nos lo reconoce como el Google Nexus 10 pero esto se debe a la modificación de la ROM que estoy actualmente utilizando en este Android TV. Luego os echamos un vistazo a las aplicaciones que tengo instaladas. Podemos ver que, bueno, de serie cuenta con la Play Store, por lo tanto podremos instalar las aplicaciones directamente. Y luego también cuenta con una serie de reproductores, en este caso un reproductor que admite una resolución de hasta 4K. Yo personalmente no cuento con ningún vídeo a esta resolución, por lo tanto no he podido realizar una prueba personalmente. Pero bueno, también me parece quizás algo exagerado a día de hoy en vídeos a esta resolución. Pero por ejemplo lo que sí he probado es YouTube, que va perfectamente incluso con vídeos HD. No hay ningún tipo de salto ni lag, va a la perfección. Y luego, pues para poder poner a prueba el rendimiento de este Android TV, he instalado también dos juegos que requieren altas prestaciones, como por ejemplo el Asphalt 8 y también el GTA San Andreas para ver qué tal se comportan. Así que vamos a empezar por el Asphalt, pero aprovecho para comentaros que este Android TV cuenta con Bluetooth, por lo tanto voy a poder utilizar mi mando inalámbrico con cualquiera de los juegos que tengo instalados. Así que en este caso, pues por ejemplo, vamos a utilizarlo para esta prueba. Bueno, pues podemos ver que la primera impresión es bastante buena. Los gráficos son muy buenos, incluso alta resolución. Y la velocidad pues también es perfecta, no hay ningún tipo de tirón. La verdad es que es 100% jugable, a pesar de que yo soy bastante malo ahora mismo. Así que bueno, podemos decir que el primer juego pues ha pasado el test. Vamos a haceros la prueba con el GTA San Andreas. Bueno, pues antes de empezar, vamos a ver la configuración que tenemos. Para la pantalla. Podemos ver que tenemos efectos visuales altos, resolución 100%, sombras clásico, reflejos de los coches detallado. Y ahora pues vamos a empezar la partida. Bueno, pues ya hemos terminado de cargar y vemos que bueno, para empezar, el mando Bluetooth funciona perfectamente. No tuve que hacer ningún tipo de configuración, simplemente fue emparejarlo y ya puedo utilizar todos los botones. Y en cuanto al juego, pues la verdad es que con los gráficos al máximo no hay ningún problema en cuanto a velocidad. Y parece que es perfectamente jugable. Así que vamos a probar unos minutos a ver qué tal. Bueno, pues en cuanto a velocidad, podemos ver que va a la perfección. No hay ningún tipo de lag. Y también los gráficos pues también van perfectos. No hay ningún tipo de fallo gráfico. Y podemos decir que es perfectamente jugable. Bueno, pues después de estos pequeños test, podemos decir que este Android TV, pues la verdad, se convierte en un candidato interesante. Si estás buscando, pues convertir tu salón en un centro multimedia. Y además para utilizar los diferentes juegos que están disponibles en la Play Store. Cierto es que tal y como viene de fábrica, este Android TV, pues presenta ciertas limitaciones. O digamos que no está completamente pulido el firmware. Pero es algo que se soluciona gracias a la última actualización. Y también gracias a la ROM modificada que está disponible y que podéis encontrar en androidforia.com. Así que en general, recuerdo las características. Estamos hablando del Android TV que tiene 4 núcleos a 2 GHz. Además tiene 2 GB de RAM. Y cuenta con una memoria interna de 8 GB. Además es expandible mediante tarjeta SD de hasta 32 GB. Por lo tanto, no hay ningún tipo de limitación a la hora de expandir. Ya que con la tarjeta SD, pues es difícil llenar esos 32 GB. Así que bueno, mi opinión es que es un aparato a tener en cuenta. Y si tienes cualquier pregunta, como siempre, puedes dejarla en los comentarios. O bien en la página de Facebook de Android Foria o en androidforia.com. También si estás interesado en el Android TV M8, pues encontrarás un link en la descripción. O bien un enlace en la página de androidforia.com. Y nada, eso es todo. Si te ha gustado el vídeo, no te olvides darle a like. Y tampoco te olvides suscribirte para seguir al tanto de todas las novedades. Como siempre, muchas gracias por tu tiempo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.